Tomamos la otra foto, le damos a aceptar, esperamos a que cargue y le damos a entregar. Entregar, aquí tiene que aparecer en la parte de arriba donde dice asignado, cambiarse a entregado y ya quedó entregado el trabajo. Como ya les dije, como ya les dije, no sean gustos. Profe, pregunta. ¿Sí me? Pregunta, por ejemplo, a los que tenemos que pasar nuestro nombre completo, ¿en qué parte se escribe? ¿Cómo así es nuestro nombre completo? A los que tienen que utilizar, a los que tienen que utilizar de pronto el celular de otra persona. Sí, señora. Listo. En la parte, cuando ustedes tengan, en la parte, cuando ustedes tengan, ya les muestro. Cuando ustedes tengan que... Porfa, apagan el micrófono. Ya te digo en dónde es. Este, profe, disculpe. Este, este, ¿será que puede mejorar la resolución del video? Porque es que ya se está viendo como pixeleado. Primero que vamos, nos metemos a sexto y séptimo de la nocturna, taller número uno. Mira, mira, mira. Entonces, para subirla, primero, mira. Para contestarle a la persona que me dijo, profe, ¿cómo hago para colocar el nombre? Si yo utilizo otro celular. ¿Sí ves en esta parte de acá? Donde dice comentario en privado. Profe, se ve muy pixelado. Se ve pixelado. Venga, miramos. Donde mejoramos la resolución de esto. Quizás, quizás, quizás sea la, la, la grabación o... No, porque yo sí veo la grabación bien. Espérame, miramos acá. Sí, profe, se ve pixelado. Espérate, miramos. ¿Se sigue viendo pixelado? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, profe. Ahí ya se ve bien. ¿O no? No, no, profe, se sigue viendo pixelado. No, profe. ¿Está bien? No, señora. Nadie más tiene alguna pregunta, por favor, pregúntale. Dado el caso de que tengan preguntas, si no la quieran hacer ahorita, sino que todavía no tienen, no pueden hacerlo en la aplicación y tienen alguna duda, les repito, me escriben y yo con mucho gusto les colaboro. Lo importante es que hagan todo el proceso, no se preocupen, profe, esto me parece muy difícil, se los aseguro, me puedo quitar el nombre, Jessica Lorena Teortua, que ustedes mismos se van a dar cuenta que esto es muy sencillo y les sirve a ustedes para que puedan cargar sus trabajos y que tengan claridad de la nota, porque a ustedes les va a aparecer la nota, la nota de cada trabajo. Un ejemplo hipotético, yo les puse un dos, ustedes todos se sacaron un dos, por ejemplo, Camilo se sacó cuatro, cuatro, cuatro y cuatro, y yo le puse un dos. Camilo me puede justificar, chachos, por favor, Camilo me puede justificar de que él se sacó más de cuatro en la nota, ¿por qué razón? Porque tiene sus notas visibles y tiene con qué demostrar de que se sacó esas notas. Por eso también utilizo esa aplicación, porque les sirve a ustedes para tener claridad de las notas, ¿listo? Cualquier duda, cualquier cosa que no entiendan, por favor, hágamela saber y yo con mucho gusto les colaboro, ¿listo? Gracias, profesora. Que tengan feliz noche, que estén muy bien, nos vemos. Bueno, profesor, hoy de noche comenzamos, que estén muy bien. Feliz noche, joven. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, la quiero mucho. Gracias.